¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Inglés Fácil con Alemá. En esta oportunidad, la lección de hoy será el uso de los adjetivos demostrativos. This, this, that y those. Bueno, entonces, empecemos. Estos cuatro adjetivos demostrativos las vamos a utilizar para determinar la ubicación de las cosas. Y pues, nos va a ayudar a demostrar si se está hablando de algo singular o algo plural, o si está cerca o está lejos. Entonces, empecemos primero con la pronunciación de estos cuatro. Hay una ligera confusión entre el primero y el segundo. Este primero tiene una I en su escritura, pero se pronuncia TES. Este otro tiene dos S en su escritura, pero sin embargo, se pronuncia de esta forma. This, this, this. Seguimos con that y those. Fíjense, hay dos adjetivos demostrativos que las vamos a utilizar cuando los objetos o el objeto esté cerca. Como en esta imagen, por ejemplo, este gato está cerca de la chica. Entonces, al mirar al gato, esta chica puede decir, este gato es hermoso, este gato, o esta gata. ¿Cuál utilizaría? This. Ya que this significa este, esto, o esta. No interesa si es femenino o masculino. Se utiliza solamente this. Entonces, ¿cómo diríamos este gato es hermoso? This cat is beautiful. Pasemos al otro adjetivo que se utiliza cuando el objeto está cerca. Pero bueno, en este caso no es solo un objeto, sino van a ser varios objetos. En este caso son varios gatos. Si son varios los que están cerca, utilizaremos these. Fíjense, esta muchacha podría decir, oh, estos gatos son hermosos, o estas gatas son hermosas. Entonces, these significará estos o estas. Estos gatos son hermosos sería, these cats are beautiful. Pasemos a los adjetivos demostrativos que se utilizan cuando los objetos están lejos. Cuando el objeto es solamente uno y está lejos, por ejemplo, en este caso, el hombre está lejos del gato. Entonces, al referirse a este dirá, ese gato es hermoso, o aquel gato está hermoso. ¿Qué adjetivo utilizaría? That. ¿Por qué that significa ese, eso, esa, aquel, aquello, o aquella? Cuando solamente se refiere a un solo objeto, y está lejos. Entonces, ¿cómo diría, ese gato es hermoso? That cat is beautiful. Pasemos al adjetivo que se utiliza cuando el objeto está lejos, pero son varios. En este caso, varios gatos. En este ejemplo, el chico podría decir, esos gatos son hermosos, o aquellos gatos son hermosos. Utilizará el adjetivo those, ya que those significa esos, esas, aquellas, o aquellos. Entonces, ¿cómo diríamos, esos gatos son hermosos? Those cats are beautiful. Esos gatos son hermosos. Y bueno, estos son los cuatro adjetivos demostrativos que se utilizan para dar a conocer si un objeto está lejos, o está cerca, o es solo uno, o son varios. Recordemos entonces, que si está cerca y es solo un objeto, utilizamos this. Si está cerca y son varios objetos, utilizamos this. Si está lejos, sin embargo, y es solo un objeto, utilizamos that. Y si está lejos y son varios objetos, utilizamos those. Y estos son los adjetivos demostrativos. Pasemos ahora a cuál es la diferencia de los adjetivos demostrativos con los pronombres demostrativos. Hay una confusión en estos dos, ya que cuando te hablan de adjetivos demostrativos, te muestran estos cuatro. This, that, these, those. Pero también, cuando te hablan de pronombres demostrativos, igualmente te muestran esos cuatro. Entonces, hay una confusión. ¿Qué diferencia tienen ambos? Esta es la diferencia. Está en su función. Fíjense. Si les muestro este ejemplo, hay un chico que señala una camisa azul. Y empieza a decir, oh, esta camisa es azul. This shirt is blue. Fíjense, el adjetivo está acompañado de un sustantivo o nombre. Entonces, funciona como un adjetivo modificador. Pero sin embargo, si el mismo chico señala a la camisa y dice, This is blue. Esta es azul. ¿Ven? This ya no está acompañada de un nombre o sustantivo. Camisa. Ahora, this reemplazó a ese nombre. En este caso, está actuando como un pronombre. ¿Por qué? Reemplaza al nombre. ¿Ven? Esa es la única diferencia. Fácil. Si está acompañada de un sustantivo, es adjetivo. Si no está acompañada de ningún sustantivo o nombre, es pronombre. Veamos otro ejemplo. Estas abejas. These bees are yellow. Estas abejas son amarillas. Es adjetivo porque acompaña al nombre bees. These are yellow. Estas son amarillas. Es pronombre porque no tiene al nombre abejas acompañándolo. Sigamos. Tenemos un gato alejado. Ese gato. That cat is cute. Ese gato es lindo. That es adjetivo porque tiene un sustantivo al lado. That is cute. Ese es lindo. That es pronombre porque no tiene un sustantivo al lado. Y por último. Esas manzanas. Those apples are red. Esas manzanas son rojas. Those, adjetivo porque acompaña a un hombre. Those are red. Esas son rojas. Those ahora es pronombre porque ha reemplazado al nombre manzanas. Y esta era la diferencia entre los adjetivos demostrativos y los pronombres demostrativos. Ahora pasemos a nuestras prácticas. Completa las oraciones con los cuatro adjetivos demostrativos. This, these, that o those. Primero. Como completamos la oración. Ese balón es grande. Muy bien. That ball is big. Siguiente. Como completamos la oración. Esta niña es bonita. Muy bien. This girl is pretty. Pasemos a un siguiente ejemplo. Como completamos la oración. Estos loros son verdes. Correcto. These parrots are green. ¿Con qué adjetivo demostrativo completas? Esos niños son amigos. Muy bien. Those children are friends. Pasemos al siguiente. ¿Con qué adjetivo demostrativo completaremos esta oración? Esas medias son pequeñas. Correcto. Those socks are small. Y por último. Como completamos la oración. Esta liebre es esponjosa. ¿Qué adjetivo demostrativo es esta? Correcto. This. This hair is fluffy. Bueno amigos. Esta fue nuestra lección de hoy. Aprendimos el uso de los adjetivos demostrativos. Entre esos están estos cuatro. This. These. That. It does. En nuestro próximo video estaremos construyendo oraciones negativas e interrogativas con estos mismos adjetivos demostrativos. Espero y les haya gustado este video amigos. Si les gustó, regálenme un like manita arriba y suscríbanse a nuestro canal. Estaré a la espera de sus comentarios en la cajita de descripciones. Esto fue Inglés Fácil con Alemán. Hasta pronto amigos.